¡Suscríbete! 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 Así que bueno chicos, no olviden dejar su like Espero que les haya servido un montón Y si te sirvió y básicamente quieres que pues Y básicamente en la forma de agradecerme Déjame tu like, vamos por una meta de 5.000 likes chicos Y pues nada, los quiero muchísimo, un besazo a todos Suscríbete si no lo estás al canal para que no te pierdas las próximas cositas Y no olvides activar esa campanita de notificaciones Que es muy importante Así que bueno chicos, yo me despido, cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video